Bueno, yo no quiero ocupar mucho tiempo, yo quiero ser un poco más cortante y no ser tan redundante en todo lo que ya han dicho, porque creo que el objetivo es el mismo y es empoderar a la mujer. Para mí resulta que el éxito no es solamente a nivel profesional, sino también el éxito de nuestros seres queridos, porque la mujer es más corazón, menos cabeza. A nosotros eso nos mata mucho. Entonces, las invito a que esta cumbre no quede solamente aquí, no quede solamente en este día, sino que vamos más allá y podamos crear políticas que nos ayuden a encontrar un punto medio en la contribución de la economía, que nos vean también como que aportamos, no que somos un gasto en el desarrollo empresarial, que sea igualdad. Que también nuestros esposos, nuestras parejas, nuestra familia, que para nosotros es tan importante ese vínculo, que también tomen el momento de apoyarnos, de crear políticas que también haya igualdad en nuestros trabajos, en la vida de la casa, en nuestra vida del trabajo diario, que nos causa tanto estrés en nuestras tareas domésticas. Y también quiero decirles el apoyo al liderazgo, no solo en nuestra vida profesional, sino en la política, en la parte empresarial. Quiero con esto cerrar e invitarlos a que sigan día a día trabajando, a que trabajemos juntos y que no quedemos solamente aquí. Como dice Nini Johanna, invitarlos a que sigan y creando más países, volviéndonos unión. La unión hace la fuerza. Como decía Cira, es muy triste y lamentable ver que otra mujer sea la que nos coloque la patada. Y antes, al contrario, nosotras tenemos que ser fuerte, apoyarnos, ayudarnos, volvernos unidas y salir adelante. Démosle las gracias a todos nuestros antepasados que si no bien han sido reconocidos, su nombre no salen a la luz pública. Hoy, gracias a ellas, somos lo que somos. Tenemos los espacios que tenemos ahora. Así que démosle las gracias, no nos olvidemos y sigamos esta lucha que no ha terminado. Gracias.